Bienvenidos a esta casa, a este hotel donde cada uno de nosotros acude para mirar, para desde una perspectiva, diferentes paisajes con posibles futuros, con posibles pasados, con historias que ya fueron, que serán, que se están presentando, porque la literatura es una vasta mirada hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro, y cada matiz es sin lugar a dudas como un atardecer, nunca es igual. Tenía muchísimas ganas de hacer esta narración para el canal, de continuar con esta novela que probablemente transforma el alma humana y le da una dirección que a veces entre la tragedia y el amor, gana la tragedia, la venganza, el odio, la oscuridad. Miremos si desde alguna perspectiva, al final de estas páginas, cuando hayamos terminado el ejercicio, la luz nos da una ruta que venza a esta oscuridad. Esto es el capítulo cuarto del gran escritor y ganador del premio Cervantes, Ernesto Sábato. Capítulo cuarto Desde aquel encuentro, esperó día a día verla nuevamente en el parque. Después, semana tras semana y, por fin, ya desesperado, durante largos meses, ¿qué le pasaría? ¿Por qué no iba? ¿Se habría enfermado? Ni siquiera sabía su apellido. Parecía habersele atragado la tierra. Mil veces se reprochó la necesidad de no haberle preguntado ni siquiera su nombre completo. Nada sabía de ella. Era incomprensible tanta torpeza. Hasta llegó a sospechar que todo había sido una alucinación o un sueño. ¿No se había quedado dormido más de una vez en el banco del parque Lezama? ¿Podía haber soñado aquello con tanta fuerza que luego le hubiese parecido auténticamente vivido? Luego descartó esta idea porque pensó que había vivido dos encuentros. Luego reflexionó que eso tampoco era un inconveniente para un sueño, ya que en el mismo sueño podía haber soñado con el doble encuentro. No guardaba ningún objeto de ella que le permitiera salir de dudas, pero al cabo se convenció de que todo había sucedido de verdad y que lo que pasaba era, sencillamente, que él era el imbécil que siempre imaginó ser. Al principio sufrió mucho. Pensando día y noche en ella, trató de dibujar su cara, pero le resultaba algo impreciso, pues en aquellos dos encuentros no se había atrevido a mirarla bien sino en contados instantes, de modo que sus dibujos resultaban indecisos y sin vida, pareciéndose a muchos dibujos anteriores en que retrataba a aquellas vírgenes ideales y legendarias de las que había vivido enamorado. Pero aunque sus bocetos eran insípidos y poco definidos, el recuerdo del encuentro era vigoroso y tenía la sensación de haber estado con alguien muy fuerte, de rasgos muy marcados, desgraciado y solitario como él. No obstante, el rostro se perdía en una tenue esfumadura, y resultaba algo así como una sesión de espiritismo en que una materialización difusa y fantasmal de pronto da algunos nítidos golpes sobre la mesa. Y cuando su esperanza estaba a punto de agotarse, recordaba las dos o tres frases claves del encuentro. Pienso que no debería verte nunca, pero te veré porque te necesito, y aquella otra. No te preocupes, ya sabré siempre cómo encontrarte. Frases, pensaba Bruno, que Martín apreciaba desde su lado favorable y como fuente de una inenarrable felicidad, sin advertir, al menos en aquel tiempo, todo lo que tenían de egoísmo. Y claro, dijo Martín que entonces pensaba, ella era una muchacha rara. ¿Y por qué un ser de esa condición había de verlo al otro día o a la semana siguiente? ¿Por qué no podían pasar semanas y hasta meses sin necesidad de encontrarlo? Estas reflexiones lo animaban, pero más tarde, en momentos de depresión, se decía, no la veré más. Ha muerto, quizás se ha matado. Parecía desesperada y ansiosa. Recordaba entonces sus propias ideas de suicidio. ¿Por qué Alejandra no podía haber pasado por algo semejante? ¿No le había dicho precisamente que se parecían, que tenían algo profundo que los asemejaba? ¿No sería esa obsesión del suicidio lo que había querido significar cuando habló del parecido? Pero luego reflexionaba que, aun en el caso de haberse querido matar, lo habría venido a buscar antes, y se le ocurría de no haberlo hecho, era una especie de estafa que le resulta inconcebible en ella. ¿Cuántos días desolados transcurrieron en aquel banco del parque? Pasó todo el otoño y llegó el invierno. Terminó el invierno. Comenzó la primavera. Aparecía por momentos, friolenta y fugitiva, como quien se asoma a ver cómo andan las cosas, y luego, poco a poco, con mayor decisión y cada vez por mayor tiempo y, paulatinamente, empezó a correr con mayor calidez y energía la savia en los árboles, y las hojas empezaron a brotar, hasta que en pocas semanas, los últimos restos del invierno se retiraron del parque les ama hacia otras remotas regiones del mundo. Llegaron después los primeros calores de diciembre, los jacarandas se pusieron violetas y las tifas se cubrieron de floras anaranjadas, y luego aquellas flores fueron sacándose y cayéndose. Las hojas empezaron a durarse y a ser arrastradas por los primeros vientos del otoño, y entonces, dijo Martín, perdió definitivamente la esperanza de volver a verla. Capítulo V La esperanza de volver a verla, reflexionó Bruno con melancólica ironía, y también se dijo, no serán todas las esperanzas de los hombres tan grotescas como éstas, ya que, dada la índole del mundo, tenemos esperanzas en acontecimientos que, de producirse, sólo nos proporcionarían frustración y amargura. Motivo por el cual los pesimistas se reclutan entre los ex esperanzados, puesto que, para tener una visión negra del mundo, hay que haber creído antes en él y en sus posibilidades. Y todavía resulta más curioso y paradojal que los pesimistas, una vez que resultaron desilusionados, no son constantes y sistemáticamente desesperanzados, sino que, en cierto modo, parecen dispuestos a renovar su esperanza cada instante, aunque lo disimulen debajo de su negra envoltura de amargados universales, en virtud de una suerte de pudor metafísico, como si el pesimismo, para mantenerse fuerte y siempre vigoroso, necesitase de vez en cuando un nuevo impulso, producido por una nueva y brutal desilusión. Y el mismo Martín, pensaba mirándolo ahí, delante de él, el mismo Martín, pesimista encierne como corresponde a todo ser purísimo y preparado a esperar grandes cosas de los hombres en particular y de la humanidad en general, no había intentado ya suicidarse a causa de esta especie de albañal que era su madre, no revelaba ya eso que había esperado algo distinto y seguramente maravilloso de aquella mujer. Pero, y eso todavía era más asombroso, no había vuelto, después de semejante desastre, a tener fe en las mujeres al encontrarse con Alejandra. Ahí estaba ahora aquel pequeño desamparado, uno de los tantos en aquella ciudad de desamparados, porque Buenos Aires era una ciudad en que pululaban, como por otra parte sucedía en todas las gigantescas y espantosas babilonias. Lo que pasa, pensó, es que a primera vista no se les advierte, o porque por lo menos resulta que buena parte de ellos no lo parecen a primera vista, o porque en muchos casos no lo quieren parecer, y porque, al revés, grandes cantidades de seres que pretenden serlo contribuyen a confundir aún más el problema y hacer que uno crea al final que no hay desamparados verdaderos. Porque, claro, si a un hombre le faltan las piernas o los dos brazos, todos sabemos o creemos saber que ese hombre es un desvalido. Y en ese mismo instante ese hombre empieza a ser lo menos, pues lo hemos advertido y sufrimos por él. Le compramos peines inútiles o fotos de colores de Carlitos Gardel. Y entonces, ese mutilado al que le faltan las piernas o los dos brazos deja de ser parcial o totalmente la clase de desamparado total en que estamos pensando, hasta el punto de que lleguemos a sentir luego un oscuro sentimiento de rencor. Quizá por los infinitos desamparados absolutos que en ese mismo instante, por no tener la audacia o la seguridad y hasta el espíritu de agresión de los vendedores de peines y de retratos en colores, sufren en silencio y con dignidad suprema su suerte de auténticos desdichados. Como esos hombres silenciosos y solitarios que a nadie piden nada y con nadie hablan, sentados y pensativos en los bancos de las grandes plazas y parques de la ciudad, algunos, viejos, los más obviamente desvalidos hasta el punto de que ya no deben preocupar menos y por las mismas razones que los vendedores de peines, esos viejos con bastones de jubilados que ven pasar el mundo como un recuerdo, esos viejos que meditan y a su manera acaso replantean los grandes problemas que los pensadores poderosos plantearon sobre el sentido general de la existencia, sobre el porqué y el para qué de todo, casamientos, hijos, barcos de guerra, luchas políticas, dinero, reyes y carreras de caballos o de autos, esos viejos que indefinidamente miran o parecen mirar a las palomas que comen granitos de avena o de maíz o a los activísimos gorriones o, en general, a los diferentes tipos de pájaros que descienden sobre la plaza o viven en los árboles de los grandes parques, en virtud de ese notable atributo que tiene el universo de independencia y superposición, de modo que mientras un banquero se propone realizar la más formidable operación con divisas fuertes que se haya hecho en el río de la plata, hundiendo de paso al consorcio X o la temible sociedad anónima Y, un pajarito, a cien pasos de distancia de la poderosa oficina, anda a saltitos sobre el césped del parque Colón, buscando aquí alguna pajita para su nido, algún grano perdido de trigo o de avena, algún gusanito de interés alimenticio para él o para sus pichones, mientras en otro estrato, aún más insignificante y en cierto modo más ajeno a todo, no ya al grandioso banquero sino al exiguo bastón del jubilado, seres más minúsculos, más anónimos y secretos, viven una existencia independiente y en ocasiones hasta activísima, gusanos, hormigas, no sólo las grandes y negras sino las rojizas, chiquitas y aún otras más pequeñas que son casi invisibles y cantidades de otros bichitos más insignificantes, de colores variados y de costumbres muy diversas. Todos esos seres viven en mundos distintos, ajenos a los unos a los otros, excepto cuando se producen las grandes catástrofes, cuando los hombres armados de fumigadores y palas emprenden la lucha contra las hormigas, lucha, dicho sea de paso, absolutamente inútil, ya que siempre termina con el triunfo de las hormigas o cuando los banqueros desencadenan sus guerras por el petróleo, de modo que los infinitos bichitos que hasta ese momento vivían sobre las vastas praderas verdes o en las apacibles submundos de los parques, son aniquilados por bombas y gases, mientras que otros más afortunados, de las razas invariablemente vencedoras de los gusanos, hacen su agosto y prosperan con enorme rapidez, al tiempo que medran allá arriba los proveedores y fabricantes de armamentos. Pero, excepto en esos tiempos de intercambio y de confusión, resulta milagroso que tantas especies de seres puedan nacer, desenvolverse y morir sin conocerse, sin odiarse ni estimarse, en las mismas regiones del universo, como esos múltiples mensajes telefónicos que, según dicen, pueden enviarse por un solo cable sin mezclarse ni entorpecerse, gracias a ingeniosos mecanismos. De modo, pensaba Bruno, que tenemos en primer término a los hombres sentados y pensativos de las plazas y parques. Algunos miran el suelo y se distraen por minutos y hasta por horas con las numerosas y anónimas actividades de los animalitos ya mencionados, examinando las hormigas, considerando sus diversas especies, calculando qué cargas son capaces de transportar, de qué manera colaboran entre dos o tres de ellas para trabajos de mayor dificultad, etc. A veces, con un palito, con una ramita seca de esas que fácilmente se encuentran en el suelo en los parques, esos hombres se entretienen a apartar las hormigas de sus afanosas trayectorias, logran que alguna más atolondrada suba al palito y luego corra hasta la punta, donde, después de pequeñas acrobacias cautelosas, vuelve para atrás y corre hasta el extremo opuesto, siguiendo así, en inútiles idas y venidas, hasta que el hombre solitario se cansa del juego y, por piedad, o más generalmente por aburrimiento, deja el palito en el suelo, ocasión en que la hormiga se apresura a buscar a sus compañeras, mantiene una breve y agitada conversación con las primeras que encuentra para explicar su retardo o para enterarse de la marcha general del trabajo en su ausencia. Y enseguida rianuda su tarea, reincorporándose a la larga y enérgica fila egipcia, mientras el hombre solitario y pensativo retorna a su meditación general y un poco herrabunda que no fija demasiado su atención en nada, mirando ya un árbol, ya un chico que juega por ahí y rememorando, gracias a ese niño, remotos y ahora increíbles días de la selva negra o de una callecuela de Pontevedra que baja hacia el sur, mientras sus ojos se nublan un poco más, acentuando ese brillo lacrimoso que tienen los ojos de los ancianos y que nunca se sabrá si se debe a causas puramente fisiológicas o si, de alguna manera, es consecuencia del recuerdo, la nostalgia, el sentimiento de frustración o la idea de la muerte, o de esa vaga pero irresistible melancolía que siempre nos suscita a los hombres la palabra fin, colocada al término de una historia que nos ha apasionado por su misterio y su tristeza, lo que es lo mismo que decir la historia de cualquier hombre pues, que ser humano existe cuya historia no sea en definitiva triste o misteriosa, pero no siempre los hombres sentados y pensativos son viejos o jubilados, a veces son hombres relativamente jóvenes, individuos de 30 o 40 años y cosa curiosa y digna de ser meditada, pensaba Bruno, resultan más patéticos y desvalidos cuando más jóvenes son, porque, ¿qué puede haber de más pavoroso que un muchacho sentado y pensativo en un banco de plaza, agobiado por sus pensamientos, callado y ajeno al mundo que lo rodea? En ocasiones el hombre o muchacho es un marinero, en otras es acaso un emigrado que quería volver a su patria y no puede, muchas veces son seres que han sido abandonados por la mujer que querían, otras seres sin capacidad para la vida o que han dejado su casa para siempre o meditan sobre su soledad y su futuro, o puede ser un muchachito como el propio Martín que empieza a ver con horror que el absoluto no existe, o también puede ser un hombre que ha perdido a su hijo y que, de vuelta del cementerio, se encuentra solo y siente que ahora su existencia carece de sentido, reflexionando que mientras tanto hay hombres que ríen o son felices por ahí, aunque sea momentáneamente felices, niños que juegan en el parque allí mismo los está viendo, en tanto que su propio hijo está ya bajo tierra, en un ataúd pequeño adecuado a la pequeñez de su cuerpo que quizá por fin había dejado de luchar contra un enemigo atroz y desproporcionado, y ese hombre, sentado y pensativo medita nuevamente, o por primera vez, en el sentido general del mundo, pues no alcanza a comprender por qué su niño ha tenido que morir de semejante manera, por qué ha de pagar alguna remota culpa de otros con sufrimientos inmensos, angustiado su pequeño corazón por la asfixia o la parálisis, luchando desesperadamente, sin saber por qué, contra las sombras negras que comienzan a batirse sobre él. Y ese hombre sí que es un desamparado, y cosa singular, puede no ser pobre, hasta es posible que sea rico y hasta podría ser el gran banquero que planeaba la formidable operación con divisas fuertes a la que se había referido antes con desdén e ironía. Desdén e ironía, ahora era fácil entender que, como siempre, resultaban excesivos y en definitiva injustos, pues no hay hombre que en última instancia merezca el desdén y la ironía, ya que tarde o temprano, con divisas fuertes o no, lo alcanzan las desgracias, las muertes de sus hijos o hermanos, su propia vejez y su propia sobredad ante la muerte, resultando finalmente más inválido que nadie, por la misma razón que es más indefenso el hombre de armas, que es sorprendido sin su cota de malla, que el insignificante hombre de paz que, por no haberla tenido nunca, tampoco siente nunca su carencia. Capítulo 6 Es cierto que desde los once años no entraba en ninguna dependencia de la casa y, mucho menos en aquella salita que era algo así como el santuario de su madre, el lugar donde, al salir del baño, permanecía a las horas radiotelefónicas y donde completaba los preparativos para sus salidas, pero, ¿y su padre? Ignoraba sus costumbres en los últimos años y los había encerrado en su taller, para ir al baño no era imprescindible pasar por la salita, pero tampoco era imposible. Jugaba acaso con la posibilidad de que su marido lo viese así, formaba parte de su encarnizado odio la idea de humillarlo hasta ese punto. Todo era posible. Por su parte, al no oír la radio encendida, supuso que no estaba, pues era absolutamente inconcebible que permaneciera en la salita en silencio. En la penumbra, sobre el diván, el doble monstruo se agitaba con ansiedad y furia. Anduvo caminando por el barrio, como sonámbulo, durante poco más de una hora. Luego volvió a su cuarto y se tiró sobre la cama, quedó mirando el techo y, luego, sus ojos recorrieron las paredes hasta detenerse en la ilustración de Biliken, que tenía pegada con chinches desde su infancia. Belgrano, haciendo jurar la bandera azul y blanca a sus soldados en el cruce del río Salado. La bandera inmaculada, pensó, y también volvieron a su mente palabras clave de su existencia. Frío, limpieza, nieve, soledad, Patagonia. Pensó en barcos, en trenes, pero ¿de dónde sacaría el dinero? Entonces recordó aquel gran camión que paraba en el garaje cercano a la estación sola y que, mágicamente, lo había detenido un día con su inscripción, transporte patagónico. Y si necesitaran un peón, un ayudante, cualquier cosa. Claro que sí, pibe, dijo Bucic, con el cigarro apagado en su boca. Tengo 83 pesos, dijo Martín. Déjate de macana, dijo Bucic, quitándose el overall sucio de grasa. Parecía un gigante de circo, pero algo encorvado, con pelo canoso, un gigante con expresión candorosa de niño. Martín miraba el camión. Al costado, en grandes caracteres, decía, transporte patagónico. Y detrás, con letras doradas, se leía. Si lo vieras, vieja. Vamos, dijo Bucic, siempre con su colilla apagada. Sobre el pavimento mojado y resbaladizo brillaba por un momento un rojo lechoso y delincuéncense. Enseguida venía el relámpago violáceo para ser nuevamente reemplazado por el rojo lechoso. Sin sano, americano, gancia. Sin sano, americano, gancia. Se vino el frío, comentó Bucic. Llobiznaba. Era más bien una neblina de finísimas gotitas impalpables y flotantes. El camionero caminaba a grandes troncos a su lado. Era candoroso y fuerte. Acaso el símbolo de lo que Martín buscaba en aquel éxodo hacia el sur. Se sintió protegido y, si abandonó a sus pensamientos. ¿Aquí es? Dijo Bucic. Chichín pisa faena despacho de bebidas. Salud, dijo Bucic. Salud, dijo Chin Chin, poniendo la botella de ginebra llave do copita. Este pibe en un amigo, mucho gusto. El gusto es mío, dijo Chichín, que tenía gorra y tiradores colorados sobre camisa tornasol. ¿La vieja? Preguntó Bucic. Regular, dijo Chichín. ¿Le hicieron el análisis? Sí. Y Chichín se encogió de hombros. Vos sabe cómo son esa cosa. Irse lejos. El sur frío y nítido, pensaba Martín, mirando el retrato de Gartel en frac, sonriendo con la sonrisa medio de costado de muchacho pierna, pero capaz de guauchadas, y la escarapela azul y blanca sobre la miserati de Fangio. Muchachas desnudas, rodeadas por Leguizamo y Américo Tesorieri de gorra, apoyado contra el arco. Al amigo Chichín, con aprecio y muchas fotos de boca con la palabra campeones. Y también el toripto de mataderos con malla de entrenamiento en su clásica guardia. Saltó a la cuerda, todo menos raspajes. Como los boxeadores. Hasta me golpeaba el vientre. Por eso saliste medio tarado, seguro, riéndose con rencor y desprecio. Hice todo. No me iba a deformar el cuerpo por vos, le dijo, y él tendría once años. ¿Y Tito? Preguntó Bucic. Ahora viene, dijo Chichín, y decidió irse a vivir al altillo. ¿Y el domingo? Preguntó Bucic. Má que sé yo, respondió Chichín con rabia. Te juro que yo no me hago mamá la sangre. Mientras ella seguía oyendo boleros, depilándose, comiendo caramelos, dejando papeles pegajosos por todas partes. Mala sangre por nada, decía Chichín. Lo que se dice propio, nada de nada. Un mundo sucio y pegajoso. Mientras repasaba con rabia callada un vaso cualquiera y repetía. Haceme el favor, huir hacia un mundo limpio, frío, cristalino, hasta que dejando el vaso y encarándose con Bucic exclamó. Perder con semejante bagallo. Mientras el camionero parpadeaba, considerando el problema con la debida atención y comentando la pucha. Verdaderamente. Mientras Martín seguía oyendo aquellos boleros, sintiendo aquella atmósfera pesada de baño y cremas desodorantes. Aire caliente y turbio. Baño caliente. Cuerpo caliente. Cama caliente. Madre caliente. Madre cama. Canasta cama. Piernas lechosas hacia arriba como en un horrendo circo, casi en la misma forma en que él había salido de la cloaca y hacia la cloaca. Y casi mientras entraba el hombre plaquito y nervioso que decía, salud. Y Chichín decía, Humberto J. de Arcángelo, se le saluda. Salud, Puchito. El muchicho un amigo. Mucho gusto. El gusto es mío. Dijo escrutándolo con esos ojitos de pájaro, con aquella expresión de ansiedad que siempre Martín le vería a Tito, como si se le hubiese perdido algo muy valioso y la buscara por todas partes, observando todo con rapidez e inquietud. La gran puta con lo diablo rojo. De sí veo. De sí. Contale a éste. Te soy franco. Vos, con el camión, te salva de cada una. Pero yo, repetía Chichín, no me hago mamá la sangre. Lo que se dice nada de nada. Te lo juro por la memoria de mi madre. Con eso lisiado. Hacerme el favor. Má, contale a éste. Contale. Humberto J. de Arcángelo, conocido vulgarmente por Tito, dictaminó. Propio la basura. Y entonces se sentó a una mesa cerca de la ventana. Sacó crítica, que siempre llevaba doblada en la página de deportes. La colocó con indignación sobre la mesita y escarbándose los dientes picados con el escarbadientes, que siempre llevaba en la boca. Dirigió una mirada sombría hacia la calle Pinzón, chiquito y estrecho de hombros, con el traje raído. Parecía meditar en la suerte general del mundo. Después de un rato, volvió su mirada hacia el mostrador y dijo. Este domingo ha sido trágico. Perdimos como cretino. Ganó San Lorenzo. Ganaron los millonarios. Y hasta Tigre ganó. ¿Me quiere decir a dónde vamos a parar? Antuvo la mirada en sus amigos, como poniéndolos de testigos. Luego volvió nuevamente su mirada hacia la calle y escarbándose los dientes, dijo. Este país ya no tiene arreglo. Capítulo séptimo No puede ser, pensó. Con la mano detenida sobre la bolsa marinera. No puede ser. Pero si la tos, la tos y esos crujidos. Y años después, también pensó, recordando aquel momento, como habitantes solitarios de dos islas cercanas, pero separadas por insondables abismos. Años después, cuando su padre estaba pudiéndose en la tumba, comprendiendo que aquel pobre diablo había sufrido por lo menos tanto como él y que, acaso, desde aquella cercana pero inalcanzable isla en que habitaba, en que sobrevivía, le habría hecho alguna vez un gesto silencioso, pero patético, requiriendo su ayuda, o por lo menos su comprensión y su cariño. Pero eso lo entendió después de sus duras experiencias, cuando ya era tarde, como casi siempre sucede. Así que ahora, en ese presente prematuro, como si el tiempo se divirtiese en presentarse antes de lo debido, para que la gente haga representaciones tan grotescas y primarias como las que hacen ciertos cuadros y aficionados a los que les falta experiencia. O telos que todavía no han amado. En ese presente que debería ser futuro, entraba falsamente su padre. Subía aquellas escaleras que durante tantos años no había transitado. Y de espaldas a la puerta, Martín sintió que se asomaba como un intruso. Oía su jadeo de tuberculoso, su vacilante espera, y con deliberada crueldad hizo como que no lo advirtiese. Claro, ha leído mi mensaje, quiere retenerme. ¿Retenerlo para qué? Durante años y años apenas cruzaban alguna palabra, pugnaba entre el resentimiento y la lástima. Su resentimiento lo impulsaba a no mirarlo, a ignorar su entrada en la pieza, a lo que era todavía peor, a hacerle comprender que quería ignorarla. Pero volvió su cabeza. Sí, la volvió, y lo vio tal como lo había imaginado, con las dos manos sobre la baranda, descansando del esfuerzo, su mechón de pelo canoso caído sobre la frente, sus ojos afiebrados y un poco salidos, sonriendo débilmente con aquella expresión de culpa que tanto le fastidiaba a Martín, diciéndole, hace veinte años yo tenía el taller aquí, echando luego una mirada circular sobre el altillo y quizás sintiendo la misma sensación que un viajero. Envejecido y desilusionado, siente al volver al pueblo de su juventud, después de haber recorrido países y personas que en aquel tiempo habían despertado a su imaginación y sus anhelos, y acercándose a la cama se sentó en el borde, como si no se sintiese autorizado a ocupar demasiado espacio o a estar excesivamente cómodo, para luego permanecer un buen tiempo en silencio, respirando trabajosamente, pero inmóvil como una desanimada estatua con voz apagada dijo, hubo un tiempo en que éramos amigos, sus ojos, pensativos, se iluminaron mirando a lo lejos, recuerdo una vez en el parque retiro, vos tendrías, a ver, cuatro, tal vez cinco años, eso es, cinco años, querías andar solo en los autitos eléctricos, pero yo no te dejé, tenía miedo de que te asustaras con los choques, río suavemente, con nostalgia, después, cuando volvimos a casa subiste a una calecita que estaba en un baldío de la calle Garay, no sé por qué siempre te recuerdo de espaldas, en el momento en que, a cada vuelta, acabas de pasar frente a mí, el viento agitaba tu camisita, una camisita a rayas azules, era ya tarde, apenas había luz, se quedó pensativo y después confirmó, como si fuera un hecho importante, una camisita a rayas azules, sí, la recuerdo muy bien, Martín permanecía callado, en aquel tiempo pensaba que con los años llegaríamos a ser compañeros, que llegaríamos a tener una especie de amistad, volvió a sonreír con aquella pequeña sonrisa culpable, como si aquella esperanza hubiera sido ridícula, una esperanza sobre algo que él no tenía ningún derecho, como si hubiese cometido un pequeño robo, aprovechando la independicidad de Martín, su hijo lo miró, los codos sobre las rodillas, encorvado con su mirada puesta en un punto lejano, sí, ahora todo es distinto, tomó entre sus manos un lápiz que estaba sobre la cama y lo examinó con expresión meditativa, no creas que no te comprendo, ¿cómo podríamos ser amigos?, debes perdonarme, Martincito, yo no tengo nada que perdonarte, pero el tono duro de sus palabras contradecía su afirmación, ¿ves?, me odias, y no creas que no te entiendo, Martín hubiera querido agregar, no es cierto, no te odio, pero lo monstruosamente cierto era que lo odiaba, ese odio lo hacía sentirse más desdichado y aumentaba su saludad, cuando veía a su madre pintarrajearse y salir a la calle canturreando algún bolero, el aborrecimiento hacia ella se extendía hacia su padre y se detenía al fin en él, como si fuera el verdadero destinatario, por supuesto, Martín, comprendo que no puedas estar orgulloso de un pintor fracasado, los ojos de Martín se llenaron de lágrimas, pero quedaban suspendidas en su gran rencor, como gotas de aceite en vinagre, sin mezclarse, gritó, no digas eso, papá, su padre lo miró conmovido, extrañado de su reacción, casi sin saber lo que decía, Martín gritó con encono, este es un país asqueroso, aquí los únicos que triunfan son los sinvergüenzas, su padre lo miró callado, con fijeza, después negando con la cabeza comentó, no Martín, no creas, contempló el lápiz que tenía entre sus manos y después de un instante terminó, hay que ser justos, yo soy un pobre diablo y un fracasado en toda regla y con toda justicia, no tengo ni talento ni fuerza, esa es la verdad, Martín empezó a retraerse de nuevo hacia su isla, estaba avergonzado del patetismo de aquella escena y la resignación de su padre empezaba a endurecerlo nuevamente, el silencio se volvió tan intenso y molesto que su padre se incorporó para irse, probablemente había comprendido que la decisión era irrevocable y además que aquel abismo entre ellos era demasiado grande y definitivamente insalvable, se acercó hasta Martín y con su mano derecha le apretó un brazo, habría querido abrazarlo, pero ¿cómo? ¿cómo podía hacerlo? y bien, murmuró, habría dicho algo cariñoso Martín de saber que aquella era realmente las últimas palabras que oiría de su padre, sería uno tan duro con los seres humanos, decía Bruno, si se supiese de verdad que algún día se han de morir y que nada de lo que se les dijo se podrá ya rectificar, vio cómo su padre se daba vuelta y se alejaba hacia la escalera y también vio cómo antes de desaparecer volvió su cara con una mirada que años después de su muerte Martín recordaría desesperadamente y cuando oyó su tos, mientras bajaba las escaleras Martín se tiró sobre la cama y lloró, sólo horas más tarde tuvo fuerzas para terminar de arreglar su bolsa marinera, cuando salió eran las dos de la mañana y en el taller de su padre vio luz, ahí está pensó, a pesar de todo vive, todavía vive, caminó hacia el garaje y pensó que debía sentir una gran liberación, pero no era así, una sorda opresión se lo impedía, caminada cada vez más lentamente, por fin se detuvo y vaciló, ¿qué es lo que quería? Capítulo 8 Hasta que volví a verla pasaron muchas cosas en mi casa, no quise vivir más allá, pensé irme a la Patagonia, hablé con un camionero que se llama Busich, no le hablé nunca de Busich, pero esa madrugada, en fin, no fui al sur, no volví más a mi casa, sin embargo, se cayó, rememorando, la volví a ver en el mismo lugar del parque, pero recién en febrero de 1955, yo no dejé de ir en cada ocasión en que me era posible, y sin embargo no me pareció que la encontrase gracias a esa espera en el mismo lugar, si no, Martín miró a Bruno y dijo, porque ella quiso encontrarme, bueno, no pareció entender, bueno, si fue a aquel lugar es porque quiso encontrarlo, no, no es eso lo que quiero decir, lo mismo me habría encontrado en cualquier otra parte, entiende, ella sabía dónde y cómo encontrarme, si quería, eso es lo que quiero decir, y esperarla ya, en aquel banco, durante tantos meses, fue una de las tantas ingenuidades mías, se quedó cavilando y luego agregó, mirándolo a Bruno como si le requiriera una explicación, por eso, porque creo que ella me buscó, con toda su voluntad, con deliberación, por eso mismo me resulta más inexplicable que luego, de semejante manera, mantuvo su mirada sobre Bruno y éste permaneció con sus ojos fijos en aquella cara demacrada y sufriente, usted lo entiende, los seres humanos no son lógicos, repuso Bruno, además, es casi seguro que la misma razón que la llevó a buscarlo también la impulsó a, iba a decir, abandonarlo, cuando se detuvo y corrigió, alejarse, Martín lo miró todavía un momento y luego volvió a sumirse en sus pensamientos, permaneciendo durante un buen tiempo callado, luego explicó cómo había reaparecido, era ya casi de noche y la luz no le alcanzaba ya para revisar las pruebas, de modo que se había quedado mirando los árboles, recostado sobre el respaldo del banco, y de pronto se durmió, soñaba que iba en una barca abandonada, con su velamén destruido, por un gran río en apariencia apacible, pero poderoso y preñado de misterio, navegaba en el crepúsculo, el paisaje era solitario y silencioso, pero se adivinaba que en la selva que se levantaba como una muralla en las márgenes del gran río, se desarrollaba una vida secreta y colmada de peligros, cuando una voz que parecía provenir de la espesura lo estremeció, no alcanzaba a entender lo que decía, pero sabía que se dirigía a él, a Martín, quiso incorporarse, pero algo lo impedía, luchó, sin embargo, por levantarse, porque se oía cada vez con mayor intensidad la enigmática y remota voz que lo llamaba y ahora lo advertía, que lo llamaba con ansiedad, como si estuviera en un pauroso peligro y él, solamente él, fuese capaz de salvarla, despertó estremecido por la angustia y casi saltando del asiento, era ella, lo había estado sacudiendo y ahora le decía con su risa áspera, levántate, Aragán, asustado, asustado y desconcertado por el contraste entre la voz aterrorizada y anhelante del sueño y aquella Alejandra, despreocupada que ahora tenía ante sí, no atinó a decir ninguna palabra, vio cómo ella recogía alguna de las pruebas que se habían caído del banco durante su sueño, seguro que el patrón de esta empresa no es Molinari, comentó riéndose, qué empresa, la que te da este trabajo, Sonso, es la imprenta López, lo que sea, pero seguro que no es Molinari, no entendió nada y, como muchas veces le volvería a suceder con ella, Alejandra no se tomó el trabajo de explicarle, se sentía, comentó Martín, como un mal alumno delante de un profesor irónico, acomodó las pruebas y esa tarea mecánica le dio tiempo para sobreponerse un poco de la emoción de aquel reencuentro tan ansiosamente esperado y también, como en muchas otras ocasiones posteriores, su silencio y su incapacidad para el diálogo eran compensados por Alejandra, que siempre o casi siempre adivinaba sus pensamientos, le revolvió el pelo con una mano como las personas grandes suelen hacer con los chicos, te expliqué que te volvería a ver, recordás, pero no te dije cuándo, Martín la miró, te dije, acaso, que te volvería a ver pronto, no, y así, explicó Martín, empezó la terrible historia, todo había sido inexplicable, con ella nunca se sabía, se encontraban en lugares tan absurdos como el hall del banco de la provincia o el puente Avellaneda, y a cualquier hora, a las dos de la mañana, todo era imprevisto, nada se podía pronosticar, ni explicar, ni sus momentos de broma, ni sus furias, ni esos días en que se encontraba con él y no abría la boca, hasta que terminaba por irse, ni sus largas desapariciones, y sin embargo agregaba, ha sido el periodo más maravilloso de mi vida, pero él sabía que no podía durar porque todo era frenético y era, se lo había dicho ya, como una sucesión de estallidos de nafta en una noche tormentosa, aunque a veces, muy pocas veces, es cierto, parecía pasar momentos de descanso a su lado, como si estuviera enferma y él fuera un sanatorio o un lugar con sol en las sierras donde ella se tirase al fin en silencio, o también aparecía atormentada y parecía como si él pudiese ofrecerle agua o algún remedio, algo que le era imprescindible para volver una vez más a aquel territorio oscuro y salvaje en que parecía vivir y en el que yo nunca pude entrar, concluyó poniendo su mirada sobre los ojos de Bruno.